cómo hacer gelatina cristalina desde cero si tú no encuentras la gelatina cristalina de la marca digari puedes usar esta mira vamos con los ingredientes voy a usar una taza de azúcar voy a usar también un litro de agua y voy a usar una taza de agua fría al igual voy a usar esencia de sabor coco sin colorante y voy a usar seis sobres de grenetina cada sobre equivale a 7 gramos entonces aquí en la taza de agua bien fría voy a agregar mis seis sobres de grenetina ya que lo agrego vamos a disolver bien con una cucharita para que se disuelva bien en el agua porque si no lo disuelves bien o sea si no tapa bien el agua toda la grenetina y te queda seca se te pueden formar grumos entonces tienes que es mucho mejor si lo revuelves con una cucharita así y lo dejas reposar ya que está bien revuelto que toda tu grenetina está mojada lo dejas este reposar unos 3 a 5 minutos en lo que en una cacerola vas a poner un litro de agua a calentar y le vas a agregar una taza de azúcar ojo porque si ustedes no lo quieren con tanta azúcar pueden echarle mucho menos es al gusto el azúcar ya que está bien caliente el agua con azúcar vas a pasar a agregar tu grenetina si se dan cuenta que ya está dura porque está bien hidratada entonces no necesitas llevarla a derretir porque esta agua que está bien caliente te va a ayudar para que se derrita esa grenetina y nada más es cuestión de disolver muy bien tu agua tu azúcar y tu grenetina para que no se formen grumos o no queden grumos seguido de eso ya que derretiste muy bien todo esto vas a agregar esencia el sabor que tú gustes yo no tenía piña por eso ahorita usé coco pero sabe bien rico pero tú puedes usar el sabor que tú gustes acuérdate que esta esencia no tiene que tener color porque si le pones color ya no va a ser cristalina ya va a ser de otro color entonces yo usé en esta ocasión de sabor coco y me encantó y así de fácil se hacer la gelatina cristalina así que si les gustó este vídeo deje su like y comentar si no pasa nada